¡Esto no lo voy a permitir! ¡No, no, no, no! ¡Eso es un juguete! 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 Perdón, muchachos. Tengo un poco... Joel González, sí. Me pasa a menudo. ¡Eso es un juguete! ¡Eso es un juguete! ¿Qué les pasa? ¡Yo no sé por qué siguen diciendo eso! ¡Tú no te pareces a nada, Joel! ¡No! 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 ¡No te pareces! 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 ¡No te pareces!